Sí, bueno, me encuentro con la señora Rosario Pérez del Coyol, de la Unidad Habitacional del Coyol. Rosario, ¿qué me tienes que decir para Angélica María? ¿Desde cuándo la conoces y desde cuándo eres su admiradora? La conozco en el 74, cuando empezó con sus éxitos, hizo atracciones en las telenovelas y todas sus traiterías. ¿Qué canción te gusta de ella? Tú sigues siendo el mismo, basurita, varios éxitos que por ahí guardo yo de recuerdo de ella. ¿Viste Ana del Aire? Ah, claro. Muchacha italiana. Muchacha italiana. ¿Corazón salvaje? Igual, todas. ¿La película? Todas tenemos ahí guardada de ella. Sí. Por eso es mi admiradora. ¿Qué le puedes decir, Angélica, a través de este video? Pues, que no la hemos visto ya últimamente en pantalla chica y grande, aunque sea en una chica que salga. Y ahí la estamos echándole ganas. Desde Veracruz, Veracruz, México. Saludos para Angélica María. Y ahí le va un pequeño recuerdo. A ver. Si supiera que hace mucho que dejé yo de creerte y pensar que algún día juré amarte hasta la muerte. Vamos, chao.